Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe La verdad es como Dios quiere que sean las cosas Y la verdad nos la revelaron los profetas y nuestro Señor Jesucristo Y la verdad es que nos vamos a enfrentar en un momento de nuestra existencia Inmaterial Porque somos seres espirituales en un mundo material Nos vamos a enfrentar a la prueba de pasar Por la puerta estrecha Es algo Terrorífico Porque si no conseguimos pasar Nos espera El crujir de dientes Y el llanto eterno Vamos a leer y después reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe Del evangelio de ayer Domingo 21 De agosto La puerta estrecha del evangelio de San Lucas capítulo 13 versículos 22 a 30 Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén Y alguien le dijo Señor Son pocos los que se salvan Y él les dijo Esforzaos A entrar Por la puerta Angosta Porque os digo que muchos Procurarán entrar Y no podrán Después que el padre de familia se haya levantado Y cerrado la puerta Y estando fuera Empecéis a llamar a la puerta Diciendo Señor Señor Ábrenos Él respondiendo os dirá No sé De dónde Sois Entonces comenzaréis a decir Delante de ti hemos comido y bebido Y en nuestras plazas Enseñaste Pero os dirá Os digo que no sé De dónde sois Apartaos de mí Todos vosotros Hacedores De maldad Y allí será el llanto Y el crujir de dientes Cuando veáis a Abraham A Isaac A Jacob Y a todos los profetas en el reino de Dios Y vosotros Estéis Excluidos Porque vendrán del oriente Y del occidente Del norte Y del sur Y se sentarán a la mesa En el reino de Dios Y aquí Hay postreros Que serán primeros Y primeros Que serán Postreros Y es palabra De nuestro Señor Jesucristo Hemos Hemos de perseverar Hermanos En el camino De la luz De la cruz De nuestro Señor Jesucristo Hasta el final De nuestros días Hasta el momento Hasta la hora De nuestra muerte En la que nos vamos a encontrar En algún momento Delante de esta puerta Estrecha Delante de esta puerta estrecha Llevando Llevando todos nuestros pecados Todas nuestras bondades Todas nuestras maldades Y nuestro corazón En la mano Para que sea Juzgado Por Dios Padre Así que vamos a pedir Por todos nosotros Para que El Espíritu Santo Nos ilumine cada día En el camino De la luz De la cruz De nuestro Señor Jesucristo Reflexionamos Con la reflexión De nuestro hermano La fe Multidico Bobis Queron Intrare Et not Poterum Os digo Que muchos Intentarán entrar Y no podrán Es tremendo Lo que nos dice Aquí Cristo Reflexión A nuestro hermano La fe Que muchos No pocos Sino muchos No se van a salvar Van a acabar En el infierno Compartiendo el destino De demonios De ángeles caídos Que no quisieron Cumplir la voluntad De Dios Pero hay sacerdotes Reflexionamos Tener la fe Que dicen Que como Dios Es infinitamente Misericordioso Todos vamos Al cielo Incluso Satanás En un acto final De misericordia Se salvará No predican El evangelio De Cristo Por alguna razón Que solo Cristo Conoce Y juzgará A su debido tiempo Predican algo Diferente Anatemas Como dice San Pablo En Gálatas 1.8 Cristo Es claro Muchos No se van a salvar Un tercio De la humanidad La mitad No sabemos Pero muchos Pero ¿Por qué acabaron El infierno? Reflexionamos Tener la fe Muchos en occidente Porque no hacen caso A Cristo Lo han rechazado Lo han echado De sus vidas Han acabado Envueltos En la telaraña De confusión Sin ver Que van camino De su condenación No se arrepienten Ni piden perdón Ni cambian de rumbo Ni dejan el pecado Destino La muerte Eterna El llanto Y el crujir De dientes Pero No nos metas miedo No puede ser Cristo ama A todos Reflexionamos Nuestra hermana fe Irónicamente Oye Yo no pretendo Saber más Que Cristo Y lo dice Él Yo me fío De su palabra Claro que nos ama Y nos dice Qué hacer Y qué no hacer Para no acabar En el infierno Pero muchos No le hacen caso Porque no quieren Y llegará un momento Que aún queriendo Ya no podrán Lo dice Cristo No yo Reflexionamos Nuestra hermana fe Que la Santísima Virgen Nos ayude a hacer caso A su hijo Aún estamos a tiempo Amén Vamos a pedir A la Santísima Virgen Por todos los hermanos Y hermanas Que están perdidos En la oscuridad En la oscuridad De los medios De comunicación Que han matado A Cristo Que le han silenciado Que le ocultan Que le pervierten En la oscuridad De las personas Que no Siguen La cruz Que no conocen La cruz Que no conocen A Cristo Que les están contando Un Cristo Que no es real Un Cristo Que no Lleva La luz De la cruz De nuestro Señor Jesucristo Vamos a pedir Por todos ellos Para que En algún momento Nuestro Señor Jesucristo Les ilumine El camino De vuelta Al camino De la luz De la cruz De nuestro Señor Jesucristo Para que Aunque sean Los últimos Aunque sean Los últimos Se conviertan En los primeros Y por todos Nosotros Para que Aún siendo También los últimos Nos dejen Entrar Por esa Puerta Estrecha Amén Vamos a Rezar también Por todos los hermanos Hermanas Que sufren Enfermedad Para que no se pierdan En la oscuridad Para que no se pierdan En la materia Y no pierdan El camino De la luz De la cruz De nuestro Señor Jesucristo Que la cruz Santa sea Mi luz Cruc Santa Sit Mi lux Y que nunca Satanás Sea Mi guía Nunco Andragón Sit Mi Dux Amén